Dudo que no lo sepa porque fue la noticia que prácticamente arrancó este día sábado en punto de las 12 de la noche. Se dio a conocer que Guadalajara pues volvía a la televisión, restringida, pero volvía a la televisión y con esta noticia Adrián Paco pues bueno está prácticamente a unas horas de enfrentarse a Puebla que algunos creen que Guadalajara tiene la obligación y tiene la facilidad de pasar por encima de Puebla pero yo creo que Puebla es un rival que le va a incomodar demasiado a Guadalajara. Es una escuadra que tiene buen plantel más allá de lo que le ha sucedido en el funcionamiento que no ha sido el mejor y ha perdido puntos importantes posiblemente incluso la salida de Alustiza le ha afectado en alguna medida pero Puebla sí va a ser muy cómodo. En mucha medida sí por supuesto pero sí va a ser incómodo. Ahora, si vemos un Chivas como ha estado funcionando en todo el torneo y con lo que ha hecho en la Copa aunque sea otro plantel prácticamente el que utilizan, su dupla de delanteros de Pulido con Saldívar es una de las más peligrosas. O sea, el manejo de ambos jugadores es a lo que yo me refiero. No tanto así que sean goleadores cada uno los dos en la lista de goleadores pero la dupla trabaja muy bien y el medio campo de Chivas es muy dinámico y hace muchas variantes. Exactamente, trabaja muy bien esa dupla Adrián. Coincido porque no sé si crees lo mismo pero Ángel Saldívar es un jugador joven, 23 años que aparte se ha convertido en el hombre clave desde los 11 pasos no ha fallado desde que le dieron esa responsabilidad y Alan Pulido a sus 25 después de regresar de Europa, después de todos los problemas que ya sabemos están en su mejor forma. Entonces tenemos a dos elementos que transitan por todo el eje del ataque por todas las posiciones, las bandas intercambian en el centro, atrás y la verdad es que se han complementado muy bien. Así es, la verdad es que yo creo que es el mejor momento que vive el club de Guadalajara desde hace mucho tiempo Gerardo y la inestabilidad que ha mostrado en este caso el dueño Jorge Vergara en la cuestión de la televisión y de que si vamos a internet y nos regresamos y lo que anoche ya se confirmó que regresan a la televisión abierta en la cancha es otra cosa. Abierta no, eh. Ah, la televisión restringida por el acuerdo que se tiene ahora. No, en la cancha es lo contrario porque Almeida tiene toda la confianza, tiene estabilidad, tiene las llaves del carro, hace lo que quiere y lo hace bien. Bueno, ahí está la final de Copa y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!